Bueno, yo comenzaría por ver tu comentario de las transformaciones. Voy a comentar una cosa indebida, pero tengo la impresión, la imagen que me llega, de que quizás AMLO tendría que dejarse guiar por aquello de calladito te ves más bonito hasta que ya asuma la presidencia, porque un día promete una cosa, el otro día promete lo contrario. Después todo está generando, me parece, un clima de desconfianza que no se merece él y que no corresponde con la confianza y con la actividad que hizo la ciudadanía para vencer a la maquinaria electoral. Por ejemplo, obviamente esto está visto desde la imagen que se transmitió cuando se le preguntó si una señora maestra iba a ser parte de su gobierno, que no tenía ninguna obligación de responder nada. Y esa ha sido la mejor respuesta. Porque si uno tiene que salir a declarar que tal cosa no va a ocurrir, uno ya le está aceptando. Si la maestra quiere volver a su sindicato, bueno, eso es un tema que va a poder resolver como nunca resolvieron los afiliados de su sindicato. Porque si bien es cierto que la maestra tiene una décima historia personal, se podría decir, no soy quien para juzgarla, lo que siempre me llamó la atención es que las bases de su sindicato, con todas excepciones, nunca le oponían una férrea resistencia. Es semejante a otro, creo que diputado o senador, que corresponde al sindicato de petroleros, que cuando uno ve las manifestaciones de quienes están en contra de su conducción, obviamente no es un personaje que sea un santo, este señor, pero no se ve a la mayoría de los petroleros solicitando que sea desaforado y que pierda sus privilegios. Porque eso implicaría también poner en juego que cada maestro, que cada petrolero ponga en juego algo que le afecta a su carne, a qué me refiero. Una serie de, entre comillas, derechos o entre comillas privilegios que tendrían que abandonar, que fueron obtenidas por dirigentes como los que acabo de mencionar. Entonces, creo que volviendo al tema, sería conveniente que el nuevo presidente, hasta que no ejerza sus funciones, deje de hacer declaraciones, porque son declaraciones levemente confusas. Por ejemplo, se puede convocar a una consulta nacional y popular sobre si se requiere el aeropuerto, pero va a ser lo mismo con el proyecto del Tren Bala, va a ser lo mismo, se va a consultar si se aprueba o no invertir en los 50 hospitales, que la tercera transformación, la anterior, la que todavía no terminó, dejó en obra negra y los mostró como inaugurados. Se va a poner a consulta nacional también las fortunas habidas de extraña manera por políticos y por empresarios. Todo eso se va a poner a consulta. El gobierno se va a pasar consultando cada una de las medidas. Es una convocatoria brevemente extraña. Se va a poner a consulta si se establece una ley, si se obliga, entre comillas, a los familiares de los desaparecidos, los muertos, de esta guerra atroz, si perdonan, ¿y perdonan a quién? Al responsable de declarar la guerra, a los que participaron de la guerra, a los que participan del narcomanodeo, porque es una de las formas que el sistema le ofrece, el sistema, no los narcos, les ofrece para tener un ingreso en su familia. Me parece que son temas interesantes, porque ahí aparece la palabra consulta, que es una palabra que se utiliza mucho en los terrenos del psicoanálisis, que la gente consulta de aquello que le es un inconveniente en su vida. Por ejemplo, me corrige Jesús si estoy exagerando, creo que en el caso del Distrito Federal no llega al 1% de la población, no llega al 1% de la población que usa los servicios del viejo y del actual aeropuerto. Entonces, ¿quién se hace una consulta? Hay que tener un aeropuerto en Francia, un gobierno ultra neoliberal como el de Macron, acaba de resolver de cancelar los proyectos de nuevos aeropuertos que afectaban tierras de campesinos. No estoy hablando de un dirigente socialista, de un triquierda, no estoy hablando de Maduro en Venezuela, ni de Evo Morales en Bolivia, estoy hablando de Macron. El actual dirigente del gobierno francés, que tiene una política neoliberal, y que, sin embargo, acaba de cancelar esos proyectos. Digamos, ¿cómo hacemos? Me parece que esta es la pregunta. Es una pregunta que aparece en la consulta que se hace al analista. ¿Cómo hacemos para soportar la modernidad que nos toca vivir? Por ejemplo, el Tren Bala del Sur. ¿Cuántas hectáreas de bosques y selvas y de lugares que ofrecían un modo de vida, entre otras cosas, vinculada a la producción agraria y productorada al turismo, van a ser desbastados? Porque construir un Tren Bala, no digo que no sea necesario. Al contrario, creo que sería muy bueno que se realizase un nuevo trazado del conjunto de las vías ferroviarias, porque además serían nuevas paradas de gasolina, ni bicicletas en las carreteras. No sé, era algo que les quería comentar, no gustaría conocer las opiniones de ustedes. Efectivamente, genera mucha polémica, no solo confusión, sino polémica los comentarios que hace Andrés Manuel. Pero al mismo tiempo que hace polémica, no es algo que le servirá a él como para después decir, hay que hacer esto, porque tienes razón, la intención de que la gente participe es una cuestión muy utópica, porque finalmente la gente nunca va a participar. Una, por lo que mencionas, no toda la gente tiene interés en ciertas cosas que no les compete o no les concierne. Y otra, que a medida que la gente deje de decir o hacer, él tendrá la posibilidad de mencionarlo, o bueno, de proponer cosas. A lo mejor me ha tocado vivir la etapa donde los gobiernos han impuesto las decisiones. En las acciones de gobierno, para generar políticas públicas, hay que consultar a la sociedad para saber cuáles son sus necesidades, hay que platicarlas con ellos, hay que buscar soluciones comunes y después de eso se hace una política pública en beneficio de la comunidad donde se pretenda resolver algún problema. El tema del aeropuerto no es un problema de 120 millones de mexicanos, es un problema no de los usuarios del aeropuerto, es un problema de las líneas aéreas, es un problema de aeronáutica civil, es un problema de financiamiento, es un problema de negocios, es un problema de grupos de poder político y económico que han visto en esta inversión, en este asunto de hacer un nuevo aeropuerto, la posibilidad de hacer un gran negocio. Y a mí me parece que la salida que está dando el observador de la consulta, en su momento en campaña fue buena, porque hizo que los mexicanos nos volteáramos a ver un problema que estaba costándole al país muchísimo dinero y que iba a ser en beneficio de unos cuantos, que iban a ser muchísimo más dinero con una inversión pública. Y por eso la salida de decir, si es negocio, háganlo ustedes, ustedes inviertan. Y cambiaron las relaciones, las pláticas, se apaciguó el tema. Ahora volvemos con la misma cantaleta, no sé si has dicho tres, cuatro cosas que se deben consultar o si se van a consultar. Yo pondría una más, la consulta de si debe o no desaparecer el Estado Mayor Presidencial para cuidarlo. Es un asunto de agenda de riesgos nacional, es la figura del presidente, por lo tanto el representante de la nación mexicana. Por lo tanto, un individuo que necesita de una protección diferente a la de un ciudadano común y corriente. Ahora bien, ¿no te parece que de aquella práctica de la Segunda Guerra Mundial, donde para resolver algo se creaba una comisión, ahora no es una comisión de unos cuantos? O sea, no es una comisión representativa. Ahora hay que consultar a todo el pueblo. Y eso nos va a llevar mucho tiempo y muchos enredos. Todo esto como que me parece que el artilugio de hacer una encuesta fue buena en un determinado momento. Creo que se está abusando de este tema, Alberto. Sí, mira, hay algunas cuestiones que sin problema tú me aclaras. A mí me parece que en un primer momento, de todo esto lo único que me inquieta es que esto, genera un desaliento anticipado, digamos. Habla de cosas que todavía no puede ni siquiera decir, bueno, mañana sale la convocatoria a la consulta. No lo puede hacer porque no es el presidente. Va a hacerlo recién el primero de diciembre. Entonces, ¿para qué? ¿Por qué se generan, se hablan cosas, se colocan cargos? Por ejemplo, ¿por qué no se consultan los cargos? ¿Por qué Lázaro Cárdenas Batel va a ser el jefe de asesores? ¿Por qué el Poder Ejecutivo necesita asesores y además que tengan un jefe? ¿Por qué Alfonso Romo será el jefe de estar encargado de la oficina de la presidencia? ¿Por qué hay que haber un encargado de la oficina de la presidencia? Lo que digo es, ¿para qué se lanzan tantas consultas? Incluso de temas donde, lo estoy cambiando primero, lo cambió, me parece muy bueno lo que tú señalas. Su respuesta es, sí, bueno, si es un negocio, muy bien, hágalo usted el jefe de usted. Y suena, claro, que él no invirtió ningún peso, era todo el dinero de las Afores. O sea, está en riesgo. Claro. El dinero de los trabajadores. El dinero de quienes tienen el jefe de más jubilatorio, que no tienen la... Por ejemplo, se podría hacer una consulta. ¿Está de acuerdo usted en que las ganancias de las inversiones, en primer lugar, que las Afores inviertan, cosa que me parece muy bien? En segundo lugar, ¿está usted de acuerdo que esas ganancias se repartan entre los miembros, los que han aportado a las Afores, o sea, los jubilados? Porque sensibiliza el dinero de las Afores para hacer un negocio para el empresario que maneja las Afores, no para quienes depositaron allí su jubilación, por ejemplo. Pero insisto, lo que me llama la atención es esta cuestión de una serie de presentaciones y de hablar en público. Por ejemplo, su jefa de gobernación tuvo que salir, lamentablemente, a reconocer que no se le puede bajar el sueldo a lo de la Corte Suprema. Habrá que ver si es posible un movimiento social que haga que estos miembros renuncien a sus salarios más que jugosos. ¿Se va a auditar la fortuna de los expresidentes? No me refiero solamente a los sueldos y a lo que reciben de poder dejar de ser presidentes. A las fortunas, de las cuales siempre se habló de que eran muchas de ellas indebidas. Eso también se va a llevar a consulta. Lo que insisto es que todo este sistema de consulta, como bien dice Jesús, genera mucha confusión y tiende a derritar el movimiento ciudadano que se arde a su ojo, aportando una esperanza. Estoy utilizando un término que no tiene muy buena prensa en el psicoanálisis. La esperanza, porque parece que se ha limitado la esperanza a la esperanza de un futuro que Dios nos daría en el cielo, o que el otro nos promete, nuestro Padre normalmente nos da la esperanza de que nos va a cuidar toda la vida y que nos va a educar bien, etcétera, etcétera. Ese tipo de esperanza tiene mala prensa. Pero quiero recordarles que también en México existió y acaba de ocurrir, yo creo que en esta elección, la esperanza de los ciudadanos que hicieron que Morena ganara la elección era porque quieren no el paraíso en el cielo, sino en la tierra, por ejemplo, que en Puebla haya mínimamente un gobernador que realmente sea votado por la ciudadanía y que incluso los candidatos de Morena no aparezcan en una encuesta que además se guardó bajo secreto. Así es. Hace pensar que nunca se hizo, por eso está guardada. Bueno, me parece que esta cuestión de un movimiento de esperanza es interesante. Tengo la impresión de que estas declaraciones, obviamente que son parte de las negociaciones que todo gobierno tiene que hacer con el anterior y con las fuerzas de poder real, las empresas, las finanzas, los bancos. Por ejemplo, ¿por qué no se consulta? ¿Cuánto es en México hoy día? Si no me equivoco, es alrededor del 50% que se paga por una tarjeta de crédito. Pero no los intereses. Se podría consultar, ¿por qué tiene que ser el 50%? ¿El 5% es demasiado poco o es demasiado mucho? Por ejemplo, si se trata de consulta de temas que afectan, ¿no? Insisto, él no tenía por qué contestar nada sobre la maestra. La mejor respuesta que se podía ver. Sí, quedarse callado, pero bueno. Pues Alberto, muchas gracias. Bueno, ok, un gusto de hablar con ustedes, como siempre. Igualmente. Saludos, Alberto. Hasta luego.